Bueno, va a reponer desde el sector derecho, tras un lateral y una renovación manual, el propio Colo Varinaga intentando buscar hacia adelante el para el físico del propio Colo. Ejete, que ahora se escapa por la derecha, bien atento, estaba en línea de fondo en el elenco del Mirante Bravo, pero pierde la pelota otra vez de la mano de Bordegara. Y intentaba buscar por acá el sector, sin embargo no terminó encontrando a nadie la disposición y la táctica por parte del Pepe Bruno Sapelli. Ucha para Longo, campo hacia atrás para Novaretti, levanta la cabeza Novaretti. Lo encuentra nuevamente en el sector derecho, Réola. Rechaza el largo para intentar buscarlo a Ejete arriba, sobrepasándote el corte de cancha, sin embargo no anticipaba, toca el toque línea de fondo. Ya sale Brites Ojeda, nuevamente para el medio, guarda que está muy pero que muy mal parado el elenco de Belgrano, bien atento, estaba Novaretti en el fondo. Toda la pelota recae en coma y guarda que está buena para Ejete, que ahora se viene. Apertura del área, Ejete al arco, sin embargo no se animó. Ya sale Celina de costado nuevamente para que toque Ramiro Fernández, revienta hacia adelante. Termina encontrándose con el Bocho Almirante, cercanía del círculo central de la mitad de la cancha. Otra vez campo hacia atrás, toca y toca Almirante, era una de las primeras para acercarse. Ahí en la marca para atropellar, está el propio Comba. Celina de fondo para que no quede Atora, levanta la cabeza. Nuevamente cercanía de la línea que demarca en la mitad del terreno, sin embargo no termina encontrando a nadie. Bocho para Longo, a ver que inventa Longo, el pase para Minho, guarda que está buena, está Comba desmarcado. Se viene Comba ahora por la izquierda, con tiempo, con espacio, a ver si viene el centro. Centro de Comba al medio, no pudo anticiparse Vegetti, queda la pelota atrás, tirada rápida. El toque rápido hacia el fondo, va a tirar el centro, el colo Varinaga, cabezazo de Vegetti. Pasó el suspenso, el tormento. Se acaba de salvar a Almirante. Minuto cuánto del partido, confío. Tres de compromiso, se levanta el público, va a Minuto Centro. Centro del Colo, no termina encontrando a nadie, queda la bocha hacia arriba. Lo cabezazo en dos tiempos. Todo recae, sobre los pies de... El propio Brunito Sapelli, toca y toca Belgrano. Se va a venir ahora de la mano de Bordegaray, me parece, en aquel sector. Lo deja pasar el colo Varinaga, sin embargo en su cercanía estaba nuevamente Bruno Sapelli. Bordegaray, se viene Minho, ahora sobrepasando a tres cuartos de cancha. El pase para Comba no anticipó nunca. Toca Novaretti, por detrás. Todo continúa, ceno por ceno. Repone el juego celeste. Le andaba de la mano de Minho para tocarse la rápida Vegetti, sin embargo no estaba bien atento. Ya repone el juego el exatlético Carlos Paz. Estoy hablando de Bruno Sapelli. Bocha hacia el fondo por parte de Bordegaray para Rébola, nuevamente para Bordegaray. Ok, rápido con Brunito Sapelli. Campo hacia el fondo para que la toque Longo el pase flotado. ¿Para quién? Para Bordegaray que llega bien. Tocás el colo que está cerca. Se viene el colo, vamos a sentir al centro. Varinaga al medio. No puedo anticiparse, Minho, penal. Parece que era penal, el árbitro dice que no. Va a recaer en un torno al número cuarto del partido, compañero. Primero, primero a favor de Begrano, que va a intentar buscar tras líneas aéreas otra posibilidad más. De las tantas que va a tener en esta tarde noche aquí. De las manos de su gente que no para de cantar ni un segundo. Se concentra la división Panzer ahí, eh. En la cercanía del área que defiende el propio arquero Ramiro Martínez. Y a donde se va a concentrar este centro para Begrano que va a intentar buscarlo por arriba, eh. Se anticipa a Comba, ya lo estoy viendo a Vegetti, al propio Novaretti, a Rébola bien atento. Bordegaray que se animó a ir a cabecear. A Bruno Sapele en la apertura del área y a todos, pero que todos los hinchas de Begrano. Que empiezan a creer en esta posibilidad que se le va a acercar al Celeste. Van a ir al centro. Centro hacia el medio, hacia la línea de fondo buscando el cabezazo. Lo anticipó bien Rébola. No va a llegar nunca, pero que nunca me parece el hongo. Sin embargo, dejó todo el cuerpo. Va a reponer ahora sí de abajo la visita. Todo continúa cero por cero. ¿No? ¿En cuántos minutos ya de compromiso, compañero? En diez. En diez minutos del encuentro. Perfecto, ahora se viene Ochoa por la izquierda. La intención del centro con falta, me parecía. Ha habido varias. ¿Vos sabés qué dijo que no? Y después... Correctificó. El propio colegiado se va a venir a un lindo centro ahora para que Begrano encuentre por arriba. Con el eslogan de fondo, los peratas celestes de Alberti. Y con todo este falcán y celeste que va a intentar buscar el primero por arriba. El encargado de depositar el centro. Me parece que va a ser el propio Ochoa, ¿eh? A estar atento, se acerca el jugador. Me parece que es Viño. Y otra de las tantas posibilidades que va a tener Begrano el día de hoy. Van a venir tras este centro. Levanta las manos Ochoa. Esperan atenazantes cada una de las piezas de la división Panzer que tiene el elenco dirigido tácticamente por Guillermo Farré. Que no ha parado un segundo, por lo menos, desde que comenzó el compromiso, ¿eh? Levanta las manos también el técnico de Almirante. Se va a venir la buena posibilidad para Begrano que va a intentar buscar desde arriba. Desde el otro costado y en absoluta soledad está el colo Barinaga. Guarda que no venga la pelota hacia el fondo para el colo. Y que con una carambola no termine siendo una posibilidad dorada para Begrano que va a intentar buscarlo por arriba. Se acerca el colegiado. Termina de dar indicaciones. Va a venir el centro, ¿eh? Centro de Ochoa hacia el fondo. Buscando el cabezazo. No termina encontrando a nadie. Recae la pelota en el colo que le pega el arco lejos. Sin embargo, vale la intención. Todo persiste y continúa cero por cero. Mueve el Almirante desde abajo, compañero. Se va a venir Almirante quien intenta buscar por arriba. Reposición para Patricio Núñez. La angulación rápida con Diego García nuevamente para Patricio. Allí toca y toca Almirante. La mano rápidamente de Leonardo Flores. Campos hacia atrás para Vipeque Briste Sojeda. Otra vez para el número 10. Estoy hablando de Diego García. Repone esa línea del costado para que parezca y rápidamente el propio Ramiro Fernández. Se va a venir con el toque corto y rápido para Patricio Vega. Vega rápidamente para Flores. Repone nuevamente con la triangulación para Vega. Toca ahora un poquito más tranquilo el enco de Almirante. Tiene el pase flotado y sin embargo no encuentra el receptor. Envía Zappel el envío largo para acá. Si Zippen aquel sector el Pepe Pablo de Gendi no se pudo acercar nunca. Repone de cabeza, no va a llegar nunca. La propia comba. Vamos a ver tras línea de costado, tras una recepción. Y el juego con las manos, el elenco de Almirante. Lo que está en el momento. No te diría que es un partido de vuelta porque Vega no lo intenta darle impronta. Pero sin embargo todos conocemos de las capacidades de Pepe Almirante que en cualquier momento si tiene ganas te invoca. Es así. Es el grito de los cánticos de la gente. Ya repone Almirante ahora por el medio. Queda la pelota para que lucha. Rébola para abajo. Bien, rébola. Es el medio para ganar esa pelota. Lo habilita en aquel sector el Pepe Pablo de Gendi que tiene que estar de nuevo. Pero sin embargo aparece al extremo derecho. Mirá hasta donde fue a parar esa pelota. Gendi intenta ganar con el físico. A ver si puede con un córner o no. Finalmente con un saque lateral. Y no ofensivo. Y sobrepasando tres puertos de cancha. Vamos a ver el elenco que dirige tácticamente Guillermo Farré. Con el eslogan de fondo. La locura que nos lleva a este ritual. Entre tantas de las banderas del pirata. Con esta camiseta. Por parte de toda la gente que ha venido a ser compañía. De este elenco que sigue en lo más alto de la primera vez nacional. Va a reponer el coma ahora con el pie. Pase filtrado para Minho. Guarda que está buena. Se viene Minho. Intentó tirar con el pase. Sin embargo bien atento. Estaba en el fondo el propio Guillermo Martínez. Va a reponer ahora sí desde el fondo. El elenco del mirante. Colegiado que demora una eternidad. La recepción va a venir el centro. Se viene de fondo buscando el cabezazo. Queda otra vez ahí la deriva. Otro centro. No pudo anticiparse nunca nadie. Bien atento tiene que estar Ochoa. Y guarda que se tira la contra. Es buena eh. El bochazo largo para la anticipación de Minho. Sin embargo no puede ganar de arriba. A ver si Compa gana. No tiempo termina repartiéndose, redistribuyéndose. Esa paleta para el mirante. Bien. El piso ha habido Compa. Un despeje de Maxi. Nuevo del mirante ahora desde el elenco del mirante. Para la reposición de Leonardo Flores. Manda fichas del elenco del mirante. Otra vez una aperta para Núñez. Se viene Patricio. Sentó con el remate en corto. Sin embargo no encontró a Mismel. Y se tropezó Núñez. Porque entraba solo el elenco del mirante. Pocha en largo para que la reciba a Vegetti. Otra vez campó hacia atrás para que anticipe Minho. Sin embargo no encontró. Se viene la triangulación. Pasa rápido de Núñez. Anticipación ahora desde el costado derecho. Intenta en este sector. Leonardo Flores. Que va a tener un centro. Centro de Flores. Sin embargo no encontró nadie. Repone de cabeza el propio Bruno Sapelli. Que tiene que ganar al piso Sapelli. Tentaba atropellar también Minho. Sin embargo no encontró el receptor. Toca y toca al mirante. El tacón hace esa línea de fondo. Bien atento. Estaba Révola. La toca Bordegara. Y con el propio Colo Varinaga. No se acerca nadie. No es nadie la ofensiva de Verano. Mirá como son dos o tres nomás. Los que intentan marcar la impronta. Sobre el gol y toca atrás por parte del Colo Varinaga. Se anticipa esa pelota el Carlos Pacense. Bruno Sapelli. Sector izquierdo para Comba. Ahí está donde toca Maxi. Al grito de esta noche que tenemos que ganar. Cante, canta la gente de Verano. Ahora intenta irse por la izquierda. Pase para Comba. Perdón. Era para el propio Choba. Sin embargo no terminó encontrando el centro. Va a reponer. Rubio Martínez desde abajo. Todos continuan cero por cero. Repone Maxi Comba. Con Paisa me parecía bueno. Pero no tirando al empa. Está salgada. Ahora es que con todos se acerca el propio Minio. Una hora de tubultos. Al golpes. Ahora entre los jugadores. Y un acercamiento de absolutamente toda la gente también de recepción. Me trancaban todos los clientes de Verano. Ahora es que un malentendido. Pero se levantó el gigante. Todo empieza. Ahora también nos levantó. Como el clima. Todo está salgada. Y un lessons de la gente también podrán ver con el aspecto del Gilón. Para 오늘은 una nueva de Dinner también se levantó el espíritu. Y un acercamiento de nosotros. Bueno, parece que está secando un poquito Este pequeño va a estar la campana aquí En el mediado del minuto casi 32, 33 creo Esta es la primera parte Y en donde finalmente Va a reponer Begrano en la ofensiva Que va a tener otra chance más ahora Tres líneas aéreas Tiene una roja en la mano el colegiado Hay que ver que le para esta jugada Sin embargo se acerca Ochoa Sin embargo se acerca otro Y guarda que no sea una expulsión para cada lado Compañero, eh Creo que sí, que va a ser finalmente el colegiado El inspector del colegiado Se van a ir expulsados me parece los dos jugadores O es para intimidar O es porque finalmente tiene una decisión, eh Expulsado Ochoa Expulsado por el otro costado también Un hombre de Almirante Una amarilla también por el cielo sobre Almirante Y ahora Fiesto se vuelve un embrólo Porque Begrano se queda Sin Ochoa El elenco de Almirante que me parece que se queda sin Marela El número 4 Y también por otro costado Amonestado el número 2 Estoy hablando de Agustín Dátola No terminó ganando nadie me parece Esa jugada Begrano se queda sin lateral Mismas acciones para el elenco de Almirante Se complica el partido aquí en el Gigante Cuando todo continúa cero por cero Se retira del terreno del juego Ochoa Que se va a ir aplaudido, eh Que eso no te conste Aplausos para el propio Ochoa Que creo que en realidad fue el más perjudicado de toda la acción Recibe un pelotazo en la cara Un choque en el fondo Y finalmente se va a expulsado Bueno Con el cántico de la gente de Begrano Va a venir un centro en cualquier momento Se va a robar el juego en cualquier instante Repone Comba Perdió la pelota y guarda que esta buena para Almirante Que se lanza ahora de la mano de Quien de Monzón Me parece que es que va a esperar por el medio Repone el número 10 que es Diego García Campo hacia el fondo para que se anticipe sin falta Dice el colegiado Con falta a favor de Almirante Es una caldera en este momento el Gigante de Alberti Tiene un tiro libre excelente el elenco de Almirante Que va a intentar en ese hacia arriba Empieza a privar el nerviosismo Se está jugando con dos hombres menos Se empieza a picar de más Y aquí que se va a venir la disposición del centro Matriz Orúñez el encargado de enviarlo Finalmente va a ser Diego García Me parece que es Diego La pelota siempre para el 10 Para que el amarillo y negro intente buscar por arriba Sobrepasando los tres cuartos de cancha Tiene un tiro libre pero más que excelente el elenco de Almirante Para intentar encontrar el primero Se anticipa Lozada que no para de gritar Intentando reacomodar a la barrera y que va a estar compuesta por dos personas ¿Por quién? Por el propio Coma y me parece que es mínimo en este sector Es centro-derecho Aquí no hay remates al arco Mientras se prepara también Ulises Sánchez para ingresar el terreno de juego Pero se va a ir en el centro Se prepara Diego García para tirarle su brazo Centro de García hacia el fondo Buscando el cabezazo No termina encontrando a nadie Despejala como sea Queda la pelota aquí en la apertura del área Otra vez para el bombazo Desde afuera Se salvó Belgrano Créanme que se acaba de salvar Belgrano Remate desde afuera La volada de Lozada Que en ningún momento iba a llegar hacia el palo izquierdo Y se va a venir un cambio Pero Belgrano Ulises Sánchez a la cancha compañero